Buenos días a todos. A mí me gustaría hacerle un par de preguntas al representante del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, al señor Jorge Fernández. Durante su intervención ha descrito una situación o la situación de la Universidad de Oviedo de forma bastante pormenorizada. La pregunta sería si con esta situación que usted describe, piensa que tiene sentido hablar de excelencia en la Universidad de Oviedo a la vista de los presupuestos que se plantean. Gracias. Jorge Fernández Iglesias, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo. Bueno, es bastante curioso lo mucho que se utiliza últimamente esta palabra, la de excelencia vinculada a la universidad como para definir una universidad de calidad y la verdad es que nosotros y nosotras no estamos muy de acuerdo con esa concepción que nace sobre todo del Campus de Excelencia Internacional, que fue una especie de competición que a nivel estatal se hizo desde el Ministerio para dar premios a un grupo de universidades que nos iban a decir que eran como universidades de primera y diferenciarlas a todo el resto de universidades que iban a pasar a ser universidades de segunda. La verdad es que, aunque se trata de decir que la Universidad de Oviedo tiene ese premio del Campus de Excelencia Internacional, en realidad lo que tiene es una especie de premio de consolación que se dio en esa especie de concurso, que es el Campus de Excelencia Regional y queremos señalar que eso no es calidad, que elitizar el sistema de educación secundaria, de educación terciaria, no es calidad porque lo que se pretendía además era dar mayor financiación a esas universidades de primera que se supone que obtenían mejores resultados, creando una desigualdad en el sistema universitario en la cual nos conduciría a la larga a la situación que se da en otros países, tristemente, de que cuando enseñas tu título universitario vale más o menos en función de qué universidad sea ese título y muchas veces las universidades con títulos más prestigiosos son aquellas que solo algunas personas se pueden pagar. Nuestra concepción de lo que es una universidad de calidad dista bastante de esta concepción de la excelencia y sería más bien aquella que trabaja por extender la conciencia crítica y los conocimientos al mayor número de personas posibles y en esta medida generar esa desigualdad con esa concepción de la excelencia y de dividir las universidades iría contra nuestra concepción de lo que es una universidad pública de calidad. De acuerdo a esta concepción, pensamos que estos presupuestos del 2016, en la medida en que mantienen esa pérdida de financiación de en torno a un tercio de la universidad pública asturiana desde el 2010, no contribuyen mucho a generar una universidad de calidad y esto se plasma en el día a día universitario con anécdotas como una que les voy a contar, que no es un caso concreto sino bastante significativo de lo que está pasando en la Universidad Oviedo. No sé si fue en el curso pasado o hace dos cursos, el decano de Químicas envió un correo a todos los estudiantes de la facultad diciéndoles que por favor no empleasen tanto papel higiénico porque estaban generando un problema para financiar el papel higiénico por parte de la administración de su facultad. Esta es la situación en la que está la Universidad de Oviedo. Sí que me gustaría quizás salvar, si consideramos que la Universidad de Oviedo es de calidad, un componente humano que podría representar el profesorado, los investigadores e investigadoras, el personal de administración y servicios que en gran parte con estas condiciones cada vez más difíciles se deja la piel para hacer que la Universidad Pública de Asturias funcione. También remarcar que tenemos cada vez un estudiantado cada vez más organizado y consciente de la necesidad de defender esa Universidad Pública. Muchas gracias. También me gustaría saber o nos gustaría saber a la vista de las partidas destinadas para becas qué opinan sobre el actual sistema de becas y en concreto sobre la posibilidad o necesidad de implementar un nuevo sistema de becas autonómico con el objetivo de que el acceso a la Universidad de Asturias fuera más inclusivo. Quizás en relación a lo que acabo de comentar, esa palabra y lo de la inclusividad es una de las esencias de lo que tiene que ser una universidad pública de calidad. Es importante entender el contexto que hay en los distintos escalones de gestión universitaria respecto al sistema de becas que tiene entre una de sus funciones esenciales garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas independientemente de su procedencia socioeconómica. Tenemos un Ministerio de Educación que en la convocatoria de becas de carácter general confunde deliberadamente lo que son becas que pretenden premiar los buenos resultados de los estudiantes a aquellos estudiantes que tienen buenos resultados con las becas que están destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades y tratar de revertir la desigualdad económica de base. Con esta confusión, al final lo que se hace es fijarnos requisitos académicos a las becas que tendrían que garantizar la igualdad de oportunidades, no garantizar la igualdad de oportunidades, hacer una dejación de funciones en algo que es una obligación de la administración pública en ese sentido y por el camino dejar tirados a miles de estudiantes de todo el Estado español. Con este contexto, la Universidad de Oviedo tiene una partida de becas que se llaman becas de urgente necesidad. Yo formo parte de la comisión que se encarga de evaluar los casos y les puedo decir que realmente son casos de urgente necesidad y que a veces escuchando situaciones de personas a las que se les está negando una beca del Ministerio de Educación, las situaciones personales que tienen de verdad se ponen los pelos de punta de cualquiera. En este sentido, el Principado no tiene un sistema de becas autonómico respecto a idiomas, financia una parte de los Erasmus y Máster, pero no tiene un sistema de becas específico como garantía de la igualdad de oportunidades y creemos que en este contexto que tenemos del sistema de becas, que esta debería ser una prioridad y debería tratar de resolver las situaciones que el Ministerio de Educación está dejando tiradas. Bueno, gracias de nuevo. Nos gustaría, bueno, para terminar agradecer a todos los comparecientes y sobre todo, pues bueno, resaltando la importancia de que los diferentes agentes sociales y sus representantes tengan la oportunidad de venir a esta Junta General a exponer sus puntos de vista sobre los presupuestos generales del Principado, que no son otra cosa que la gran herramienta de gestión política con la que cuenta esta comunidad autónoma. Y también nos gustaría, además de agradecer, matizar ante la queja del portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos por las temáticas sobre las que hemos preguntado relacionadas con corrupción y otras cuestiones, nos gustaría poner en valor un dato que se ha puesto sobre la mesa por parte del representante de la Plataforma en Defensa a Cabo. No, 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 no es un tema de tiempo. De acuerdo. Tenemos todo el tiempo hasta... De acuerdo, termino. ...es un tema de temática. Estoy terminando ya. Bien, pero este no es un acto para dejar posiciones. No estoy dejando posición. Bien, bueno, este no es un acto para dar opiniones, es un acto para preguntar a los comparecientes por respeto a estas personas externas que tenemos aquí, que ya entraron con retraso y que probablemente tengan que hacer... Estoy haciendo una pregunta sobre presupuestos. Bien, bien, pues por favor vaya concluyendo si ha terminado. Voy concluyendo, muchas gracias. El representante de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública ha puesto un dato sobre la mesa que es que más de 300 millones de euros se pierden en sanidad o orientativamente a causa de prácticas corruptas o de la corrupción. Simplemente matizar que hablar de corrupción es hablar también de presupuestos. Muchas gracias, reitero el agradecimiento a todos los participantes.